Llegamos con Habibi, Habibi, come to Dubai, salam aleikum. Llegamos con Habibi, Habibi, come to Dubai, salam aleikum. Llegamos con Habibi, Habibi, come to Dubai, salam aleikum. Llegamos con Habibi, Habibi, come to Dubai, salam aleikum. Llegamos con Habibi, Habibi, come to Dubai, salam aleikum. Llegamos con Habibi, come to Dubai, salam aleikum. Llegamos con Habibi, habibi, salam aleikum. Llegamos con Habibi, salam aleikum. Llegamos con Habibi.